Una mayor producción de la fruta. En estos 2024 se espera un incremento en la cosecha rambután, más conocido como mamón chino, entre los cantones de Pérez, Seleón y Buenos Aires. Según datos de la Asociación de Productores de Fruta, la región brunca-sofrobrunca se esperan 300 y 350 mil kilos. Eso representaría el 75% de lo proyectado porque hubo poca agua al inicio. Bueno, la cosecha, este año anda como ahí como un 75% porque como se creía no va a estar, por medio de que hubo mucha purga, entonces se cayó mucho mamón. Y además que el clima, el cambio climático nos está pagando la factura porque el mamón le hace falta agua. Agua y este año hay poca agua acá. ¿Cuánta producción se espera? Sí, bueno, nosotros esperamos por lo menos una producción de unos 300 mil a 350 mil kilos. Bueno, pero si es una cifra más alta en comparación con el 2023. Desde luego que sí, porque los años anteriores fue baja. El año pasado hubo una cosecha regular, este año pensábamos que iba a ser más grande, pero por ahí andamos. La producción se da en diferentes comunidades. Nosotros recibimos fruta de la zona de Buenos Aires, bolas de Buenos Aires, volcán, recibimos fruta del distrito Cajón, distrito de San Pedro, parte General Viejo y tal vez otro poquito que se venga ahí de la parte de la amistad. Bueno, pero si hay mucha producción de mamón y también hay mucho que hacen ustedes que exportar. Sí, hay una cosa, ahí hay que hablarlo muy claro. No solamente la asociación de productores se encarga en sacar ese producto, sino que ese producto ya lo están manejando mucho intermediario. Este año están los hondureños sacando, que sacan cualquier cantidad, pero eso es bueno, eso es bueno porque hay competencia, hay competencia y nosotros ocupamos competencia. La siembra de Rambután vino a activar la economía pues anteriormente solo se dedicaban al café. Ustedes saben que estas partes, todas estas partes eran productoras más que todo de café y el café en los últimos años se ha ido, se ha ido, se ha ido mermando, disminuyendo por las plagas, por las plagas. Y además de que la gente también trabajaba en otras frutas como el pejevalle, el pejevalle fue otro problema con la enfermedad del picudo, también recayó la cosecha. Y el mamón, el mamón ha servido para que toda esa gente, pues por lo menos hicieran su agosto, como dicen, para el bien de las familias. Una mayor producción permite a los hogares tener mayores ingresos.